Al arranque de la manifestación, había 150 personas en el Parque Rojo que marchaban hacia el centro de la ciudad como normalmente sucedía. Sin embargo, cuando llegaron ahí, de la nada, aparecieron grupos que estaban amotinados en distintos puntos del centro de Guadalajara, muchos de ellos que no son de aquí, de Jalisco, ni de Guadalajara, que fueron los que generaron los actos de violencia que todos vimos en las redes sociales y en las imágenes que han estado circulando en los medios de comunicación. Esos hechos ponen una evidencia que detrás de todo lo que está sucediendo en este caso, en Jalisco, hay intereses muy precisos y muy puntuales construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder, que lo que buscan es dañar a Jalisco, no a su gobierno necesariamente, dañar a nuestro Estado, lastimar a nuestro Estado en un momento difícil como el que estamos viviendo en medio de una emergencia sanitaria. Hoy, los que atacaron Palacio de Gobierno, destruyendo el patrimonio que es de todos los jaliscienses. Hoy, los que incendiaron patrullas de manera irresponsable, hoy, los que incluso se atrevieron a prenderle fuego a un policía, fueron gente que buscaba otra cosa, buscaban provocar al gobierno y quiero decirles que no lo lograron. Hoy el gobierno de Jalisco y particularmente la policía de Guadalajara y la policía estatal actuaron a la altura de las circunstancias, supieron resistir y no cayeron la provocación. No se cometió ningún acto de violencia contra los manifestantes, a pesar de que ellos hicieron lo que yo nunca había visto en una manifestación en Guadalajara. Quiero decir, desde este momento, que antes que como gobernador, como tapatío, yo no quiero eso para mi ciudad. Quiero una ciudad en la que se puedan manifestar libremente las ideas. Quiero una ciudad en la que la gente puede expresar su enojo sin ninguna preocupación de tener represión al hacerlo. Pero yo no quiero una ciudad que use la violencia para defender causas. Eso no lo vamos a permitir. Estoy seguro que comparto esta idea con la enorme mayoría de los tapatíos. Yo no quiero ver a mi ciudad incendiada y quiero hablarle al pueblo de Jalisco con toda claridad para asegurarles que no vamos a permitir que esto suceda. En Jalisco tiene que imperar el orden público, respetando los derechos de todos, pero también pidiéndole a todos los manifestantes que quieran expresar sus ideas que lo hagan sin destruir lo que es de todos. Le pido al presidente de la república que le diga a su gente y a su partido que ojalá y estén midiendo lo que están haciendo, el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación, porque son ellos justamente los que han generado todo esto que estamos viviendo. La realidad es que la causa por la que hoy de manera independiente y libre, de manera consciente, muchos salieron a manifestarse, la comparto plenamente. En Jalisco no puede haber abusos de la policía, en Jalisco no se puede usar el poder para reprimir al pueblo. La policía, la fuerza pública está y debe ser siempre para estar cuidando la seguridad de todos, para garantizar el orden público y para garantizar también que siempre se respete el Estado de Derecho. Jalisco va a saber levantar la cara. Estoy seguro que lo que buscaban era que nos engancháramos, que hubiera una reacción violenta. Hoy actuamos con dignidad y con altura de miras. Supimos resistir y lo vamos a seguir haciendo. Jalisco va a seguir para adelante, a pesar de todo. Vamos a seguir actuando con dignidad y vamos a seguir defendiendo nuestra soberanía con todo lo que tengamos. Hoy convoco una vez más a todos los calicienses a estar unidos y enfrentar este desafío como lo sabemos hacer juntos y trabajando juntos y entendiendo lo que está sucediendo juntos y con responsabilidad. Vamos a salir adelante de esto. Hoy es un día triste, pero también una oportunidad para reflexionar y para entender lo que realmente está pasando. Estoy seguro que así lo haremos. Jalisco es mucha pieza. Vamos a salir adelante. No le preocupa lo que ayer vimos, que hubo un exceso en el uso de la fuerza por parte de elementos de la policía local en este caso. Y también quisiera preguntarle si, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación por parte de los derechos humanos no solicitaría una investigación sobre este uso de la fuerza. En el caso del gobierno federal no, porque no vamos a dar motivo a que se esté especulando de que nosotros tenemos interés en perjudicar al gobierno de Jalisco. No vamos nosotros a caer en ese juego. Por eso nos hacemos a un lado. No es la primera vez que se tiene indiferencias y no contestamos, no respondemos. Ahora va a ser lo mismo. Para que haya pleitos se necesitan dos y nosotros no queremos pelearse. Nosotros, cada quien tiene que asumir su responsabilidad y somos nosotros respetuosos de la independencia que tienen las autoridades municipales y de la soberanía que tienen los gobiernos de los estados. Nosotros no tenemos interés en pelearnos con ningún gobernador. Tenemos interés en enfrentar los grandes y graves problemas nacionales. A eso me dedico. Y no soy hipócrita, porque no soy conservador. No tiro la piedra y escondo la mano. ¿Creen que eso fue lo que hizo el gobernador de Jalisco? No sé qué hizo, pero no tengo yo que ver nada con lo que sucedió lamentablemente en Jalisco. Si tiene el gobernador pruebas, que las dé conocer. El que acusa tiene que probar para actuar de manera responsable. ¡Ha, ha, 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 ha desarrollo! ¡Ajá!